Bienvenidos a este tercer día de la Feria Nacional de la Enchilada Expedición 2017 donde más que contentos y emocionados traemos toda la actitud porque el día de hoy se presentan nada más y nada menos que los hermanos Mier, así que no solamente venimos a cantar sino que venimos preparados y listísimos para ponernos a bailar. Si ustedes todavía no se animan a venir a la Feria, les recuerdo que vienen súper buenos grupos además de que tenemos juegos mecánicos, muestra gastronómica y muchísimas otras cosas más pero para que les platico mejor vamos a disfrutar de esta gran noche. ¿Qué tal el día de hoy? Nos encontramos nada más y nada menos que con los hermanos Mier. Platíquenos, ¿cómo se sienten de estar el día de hoy aquí en Soledad de Graciano Sánchez? Pues bien contentos, que nos hagan nuevamente la invitación, ya estuvimos una vez por acá y la gente nos trató muy bonito, esperemos que hoy sea una cosa parecida o mejor que la vez pasada. ¿Qué tienen preparado para esta noche? Pues lo que siempre hacemos, lo que nos gusta hacer, cantamos nuestras grabaciones, todo lo que el público ha hecho nos ha ayudado a hacer éxito y pues vamos a tratar de cantarles todas las canciones que nos solicitan. Y pues muy contento, muy contento de estar en la agrupación que ya tiene muchísimos años y pues estar dentro de la familia, estar viajando con ellos y ser parte de la música que han formado de tantos años, pues es muy bonito. Y feliz de volver aquí a Soledad, a cantarle todas nuestras canciones. Oigan, ¿y ya probaron las famosas enchiladas soledenses o todavía no? Pues fíjate que en toda nuestra carrera pues hemos venido muchas veces acá a San Luis y siempre hemos tratado de comer la comida típica de cada lugar donde nos presentamos y pues claro que sí, es muy sabrosa las enchiladas. Primero que nada, gracias por invitarnos a esta feria tan bonita de la enchilada y los invitamos que vengan a disfrutar esta comida típica de aquí, de San Luis Potosí, que nos acompañen esta noche y toda esta temporada de lo que es la feria de la enchilada aquí en San Luis Potosí. Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista y nosotros nos continuamos acá con la presentación de los miedos. La Feria Nacional de la Enchilada comienza oficialmente al llevarse a cabo la cuarta carrera de la enchilada en su edición 2017 con un éxito total donde atletas de todas las edades participaron motivándose con una bolsa de premios de 100 mil pesos. El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte dio el disparo y motivó a todos los participantes. Fueron 10 kilómetros de recorrido con un ambiente completamente festivo y por supuesto con toda la seguridad necesaria, además de por supuesto también celebrar el marco de los 250 años de la fundación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Es importante impulsar este estilo de vida y por supuesto fomentar el deporte y por eso mismo ahorita nos encontramos en el campo de juego donde ya se dio por inaugurada la Copa Gallardo en su edición 2017 donde 16 equipos entregarán completamente el alma en el juego y recibirán una bolsa de 150 mil pesos en premios. Acompáñenme a vivir todos los festejos de esta Feria Nacional de la Enchilada. A todos nuestros amigos de Soledad de Graciano, un saludo y un afectuoso a nuestros amigos de hoy y siempre. Los Miedos. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver esta noche fue completamente mágica porque todos los soledenses estuvieron bailando al ritmo de los Mier y si ustedes todavía no vienen a presenciar y a vivir de esta gran Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2017, recuerden que están completamente invitados y estaremos presentes hasta el día 24 de abril con muchísimos más eventos, grupos, juegos mecánicos, gastronomía y muchísimas otras cosas más para que no pierdan la oportunidad de venir a vivir de esta gran experiencia soledense. También recordándoles que el martes 18 estarán presentándose nada más y nada menos que los recoditos para que se vayan preparando para bailar y para cantar a todo pulmón. Pero bueno, síganos en nuestras diferentes redes sociales, regálenos un like y por supuesto que nos vemos también el día de mañana. Gracias.